¿Es que tú eres otro corrupto como el Barcelona? Pues claro que sí, amiga, claro que sí, yo soy otro corrupto como el FC Barcelona. ¿Ven lo que les decía en el pasado vídeo? ¿Ven lo que les decía lo que es la actitud de los fanáticos y fanáticas del Real Madrid, del Atleti o de otros equipos? El fanatismo no hace bien a nadie, señores. A esto en mi pueblo le llamamos pataleo de ahogado. Por más que tires baba en este canal, van a caer. La justicia tarda en llegar, pero llega. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro fanático. Pero ¿cuándo he dicho yo que el FC Barcelona no merezca un castigo? Claro que sí, que la justicia sea dura con él, pero con sus responsables y no con el club. ¿Quién ha tenido la culpa? ¿El presidente? ¿Los directivos? Pues que todos ellos vayan a la cárcel si un juez lo decide. Pero no porque lo digas tú, ni tú, ni el jurado popular de la calle, ni ningún fanático de ningún equipo. Bueno, pues hola a todos. Soy Milenio. Y chicos, antes que nada, me gustaría darles las gracias por la acogida que ha tenido el último vídeo que he subido. Después de estar un año fuera, pues tener más de 2.000 visitas, pues ¿qué queréis que les diga? Me ha llenado de ganas de volver a grabar. ¿Qué queréis que les diga? Pero hoy vamos con el segundo capítulo del caso FC Barcelona y Negreida. Y es que la UEFA, con Seferín a la cabeza, parece que quiere imponer una sanción al FC Barcelona. Y es que, como digo, la entidad europea podría, pues, poner una sanción al FC Barcelona que la dejaría o le dejaría sin Champions League ni ningún tipo de competición europea. La organización anunció el pasado 23 de marzo que abre una investigación contra el club azulgrana por el caso Negreida. Tal y como informó, en este caso, Manu Carreño, de COPE, la UEFA excluirá al FC Barcelona de cualquier competición europea, siempre y cuando se demuestre que la culpabilidad, pues en este caso de los culés, sea ratificada, ya que la sanción, eso sí, no se conoce durante cuánto tiempo se impondría. Según el periodista, la sanción podría ser de hasta 5 años. Una auténtica locura, de verdad. En los que el Barça no podría disputar ninguna competición europea. La máxima organización del fútbol continental quiere asegurarse de que la sanción se lleva a cabo intentando que el TAS no anule dicho castigo. Que lo anulará, ya se lo digo yo. Tal y como anunció en este caso David Sánchez en el programa El Desmarque, que pues dan en 4, en 4 Televisión. Y es que, de conformidad con el artículo 31 del reglamento disciplinario de la UEFA, los inspectores de ética y disciplina de la UEFA han ido designando hoy para llevar a cabo una investigación sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del FC Barcelona en relación con el llamado caso Negreida. Dicen desde los despachos, pues en este caso, de la organización. Y yo lo que digo es, bla, 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 bla. Esto, señores y señoras, esto es una venganza personal de Seferín contra el FC Barcelona por apoyar la Superliga. Eso lo sabemos todos y por eso he puesto en la portada del vídeo vengan al lado oscuro, porque es eso y todos lo sabemos. El FC Barcelona espero que tenga su castigo por lo que hizo, pero como dije en el vídeo anterior, que lo tengan sus directivos y las personas, las personas responsables, no el club. ¿Qué gana? ¿Qué gana? O sea, un club que está saliendo a flote después de todo lo que pasó de la era de Rosselli, de la era de Novita, está empezando a salir a flote, han traído a Xavi, la porta está haciendo las cosas bien, está respetando los límites salariales, lo está empezando a hacer bien y ¿qué quieres ahora hacerle? Machacarles para que no juegue la UEFA. Eso es lo que le gustaría a los fanáticos de los otros clubes y siendo tan lerdos y sin saber que si eso lo hace, su propio equipo como el Real Madrid, ¿vale? ¿Qué es lo que dije en el vídeo anterior? ¿Perdería competitividad? Pues ya no solo en el fútbol español, sino en el fútbol europeo. ¿Perdería la Champions? Señores, que estamos hablando del FC Barcelona. Y si esto le hubiera pasado al Real Madrid, que no le ha pasado, pero si le hubiera pesado al FC Merengue, lo hubiera defendido igual. Igual, con el mismo tono que estoy defendiendo al FC Barcelona. ¿Que lo sancionen? Sí, pero a los responsables, no a los aficionados. Si dejas al FC Barcelona sin jugar la Champions 1, 2, 3 años o hasta 5, como se ha llegado a decir, lo matas. Matas al club. Y luego, volver a salir a flote costaría el doble. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Esta pequeña reflexión. Este segundo vídeo, la verdad que estoy muy contento, como he dicho al principio, ya que el vídeo que hice, pues, el miércoles, ha tenido bastante movimiento. Y eso me ha gustado. Por lo tanto, parece que me animo. Parece que me animo. Chicos, déjenme vuestros comentarios debajo para saber vuestra opinión. Les contestaré, como he hecho al principio de este vídeo. Los comentarios que vea, pues, más interesantes, les contestaré en el vídeo que subiré mañana o el domingo. Les contestaré. Y espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, premiame con tu like. Suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna actualización. Y ya sabes que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.